En el caso de él, como todos saben, él fue detenido de manera arbitraria. Estuvo aislado como por el espacio de tres meses, ¿verdad? Y el aislamiento, de alguna manera, también es una forma de tortura. Vimos que le exhibieron dos videos de él, uno que atente contra su dignidad, la dignidad humana. Cuando lo exhibieron, en las condiciones que lo exhibieron, se vio desnudo. Eso, de alguna manera, la dignidad está contra, es un trato, si se quiere, degradante hacia las personas. Y vemos cómo está siendo jugado aún siendo inocente. No podemos aseverar de que estaba bajo los efectos de alguna droga, debido a que no tenemos un examen toxicológico que no los avale. Pero, indudablemente, al manifestarme que él no recordaba ese video, indudablemente nos dicen que él estaba bajo los efectos de alguna sustancia, que su voluntad no estaba en su plena conciencia. Entonces, eso, de alguna manera, constituye, ¿verdad? Tortura, violencia, tratos crueles, degradantes, hacia un ser humano. Y el caso de Barraquecen es uno de entre tantos que hay en Venezuela. Y te puedo decir que, recientemente, en la audiencia preliminar de Barraquecen y los 16 otros imputados, escuché las declaraciones de cada uno de los imputados, cada una de las personas que están sindicadas como autores del atentado a Maduro. Y cada uno de ellos relataron cómo fueron torturados, todos ellos, ¿ok? No hubo uno solo que no dijera que le hicieran un trato acorde. Todos fueron maltratados, torturados, de diferentes formas, hasta el punto que hubo un general que manifestó que él fue torturado y le pusieron como condición que la única forma que dejaban de torturarlo y de sacarlo de ese rollo que lo metieron era que dijesen que Antonio León, Mario Pueblo López, Mario Pueblo Machado y Juan Carlos Arraquecen eran los que habían planificado el malicidio. Eso lo dijo él a viva voz. Pero peor aún es, o sea, lo que es grave, ¿verdad?, de escuchar esos testimonios, que ya haya formado parte del sistema policial en Venezuela, es que muchos de ellos señalaron a los fiscales del Ministerio Público que estaban presentes allí, los fiscales de la causa, y le dijeron que ellos estuvieron presentes en algunos casos cuando estaban siendo torturados. Ellos son como partícipes o autores de esas torturas, los fiscales del Ministerio Público, quienes están llamados a hacer cumplir la Constitución y las garantías constitucionales y fundamentales son partícipes de ellos. Venezuela del Ministerio Público tortura también, entonces. Y eso es lo grave de esas denuncias. Ok, en ese caso, ajá, ¿cuál entonces sería el llamado a un organismo como las Naciones Unidas? ¿Qué acciones han tomado ellos? ¿Han recibido alguna respuesta de parte de este organismo con respecto a todas estas denuncias de tortura, estos casos que hemos visto a través de, no solo como dice usted el caso de Requecen, sino otros precios políticos que siguen actualmente todavía realizando las denuncias? ¿Han recibido algún tipo de información, algún avance? No. Las Naciones Unidas, salvo el Comité de Pensiones Arbitrarias, es que se ha manifestado. Pero no ha habido un pronunciamiento más allá, que esperemos que el 5 de julio se materialice ello, de que condenen la tortura de que son objetos los prisioneros en Venezuela. Esperemos que con la venida de la alta comisionada y los técnicos que están acá trabajando todavía, ese informe venga de manera objetiva y se diga, pues, ante el punto de que en Venezuela la tortura forma parte de la cultura policial en Venezuela. Caraota Digital, directo al grano.